Unai, muchas gracias por estos minutos que nos dedica. Han sido relativamente pocas las semanas desde que llegó, pero ¿cuál fue el primer gran desafío que encontró al llegar a Aston Villa? Buenas tardes y un saludo para Estados Unidos. El primer desafío fue ordenar el equipo hacia 90 minutos donde las emociones eran capaces de hacer mucho daño cuando eran negativas. Quiero decir, empezar perdiendo era irse abajo, empezar ganando era irse arriba, pero a la vez no encontrar un camino equilibrado para sostenerlo, más o menos. Entonces, lo primero fue ordenar y ser capaces de jugar 90 minutos, ordenados, tratando de utilizar los momentos del partido, fueran a favor o fueran en contra de la misma manera en cuanto a las reacciones posteriores. Quiero decir, estabilidad, ser consistente. Y es verdad que la primera edificación fue a nivel defensivo y también porque creo que es algo más sencillo que a nivel ofensivo. A nivel defensivo, con la actitud y con ciertos mecanismos que con futbolistas inteligentes es fácil de hacerlo, pues los jugadores lo cogieron. Y eso nos dio una solidez, además de eso de encontrar un portero como Diego Martínez, que ha venido en un gran momento después del Mundial también, ser campeón y que aquí lo está haciendo también, lo está siguiendo. Y luego el siguiente proceso va a ser edificar hacia con balón, pues ser capaces de encontrar muchas más respuestas a nivel de juego y a nivel de encontrar la portería contraria. Más allá de lo emotivo y de lo defensivo, hay un equipo que estaba al borde del descenso y ahora hay un equipo que sueña en jugar en Europa la próxima temporada. ¿Cómo conseguir futbolísticamente un cambio tan importante? Bueno, cuando hay un cambio de entrenador, primero, no es agradable para un entrenador porque te dan un puesto de trabajo, aunque yo dejé otro en Villarreal teniéndolo, te dan un puesto de trabajo porque algo ha ido mal y sale un entrenador que al final, queramos o no, y siendo un mundo muy competitivo de entrenadores, pues lo primero que te produce es rechazo en cuanto a lo que es tu profesión. Entonces, entrando en ello, un equipo que estaba, pues lógicamente, con las necesidades y las prioridades de jugar en la Premier League, por lo que supone, este equipo había estado ya antes también hace unos años en segunda división y la exigencia era máxima. De hecho, se ha visto comprobada con los equipos de abajo, el Burnham, el Southampton, el Leeds, el Nottingham, los fichajes que han hecho. Se han gastado, pues todo es un nivel altísimo de pounds para poder mantener la categoría. Entonces, la primera respuesta de los jugadores era necesidad de ganar. Entonces, bueno, nos hemos colocado a mitad de tabla, haciendo un 16 de 21, 16 puntos de 21 posibles, y aún así estamos en décimos. Es verdad que ahora la distancia con los de abajo es más alta, pero lo primero que tenemos que seguir edificando, porque no podemos confiarnos por lo que he dicho. Los equipos de abajo todos han querido incorporar jugadores, todos están con la necesidad de mantener la categoría y, lógicamente, cada partido va a ser muy duro, como está siendo. Entonces, ahora el objetivo de salvarse, de asentar el equipo, va más allá de pensar de verdad en estar en Europa. Creo que es un proceso, es un objetivo que tenemos, es un objetivo que cuanto antes lo hagamos mejor, pero no por mucho correr, no por mucho quererlo ahora, nos va a llevar en el camino del éxito. Es más, a lo mejor te puedes precipitar y equivocarte. Entonces, vamos tratando de edificar un equipo añadiendo futbolistas, lógicamente, que mejoren la plantilla y, sobre todo, creando un estilo de juego dentro de unas seguridades defensivas, ofensivas, y luego que mentalmente también los futbolistas quieran dar un paso más. Dentro de esa búsqueda de estilo, algo que lo ha caracterizado en toda su exitosa carrera, ya aún hay, ¿cuáles son las principales virtudes que ahora le puede marcar a este Aston Villa y los puntos donde todavía cree que hay un margen de mejor importante? Bueno, claramente, siempre montar una estructura defensiva basada en la actitud de los futbolistas y basada un poco en ciertos conceptos defensivos de tratar de estar juntos y tratar de ser constantes en 90 minutos, el equipo lo está haciendo más fácil que la parte donde tienes que construir una idea de juego con balón, una idea de juego de tener buenas posiciones, de tener buenos tiempos, de tener buenas capacidades de ganar con el balón posiciones sobre el equipo rival. Eso es un proceso donde la construcción va más lenta porque es más difícil y porque los jugadores que se sientan con la confianza total de poder llevarlo a cabo también necesita un proceso. Entonces, el equipo ahora básicamente ha competido muy bien, hemos conseguido los puntos para salir un poco de ahí, eso nos ha dado confianza, nos ha dado también cierta sonrisa a todos, pero a la vez queda mucho camino por recorrer a ser un equipo donde de verdad, pues digamos, wow, este equipo tiene unas capacidades tremendas que ejecuta ganando. Lo llevo un poco al aspecto personal. ¿Cuál es la mayor diferencia que usted encuentra entre el Unai Emery que llegó al Arsenal y este Unai Emery que llega, han pasado casi cinco años obviamente, que llega a Aston Villa? Bueno, no hay grandes diferencias de Unai Emery y Arsenal y Unai Emery y Aston Villa, no hay grandes diferencias. Hay un proceso intermedio de lo que es vivir algo que se quedó cortado en el camino y que me hubiese gustado poder traducirlo a lo que es ahora el Arsenal, que no lo pude hacer, que lo ha hecho y muy bien Arteta y que me identifico mucho desde la distancia con lo que él ha hecho. Por eso, viéndolo de manera positiva, sin ningún tipo de rencor hacia esa parte, seguir mi camino que hice en Villarreal gracias a la oportunidad que me dio de jugar Europa, de tener éxito en Europa, de construir un equipo, de tener paciencia para hacerlo. Esa es la única diferencia de Unai Emery en Arsenal a Unai Emery a Aston Villa. Entonces, esa acumulación de experiencias, desde algo que se quedó a mitad de camino como fue el Arsenal, a esa oportunidad que tuve en el Villarreal de poder seguir construyendo algo a mi medida, pues esa es Unai Emery de Aston Villa. Y que quiero ejecutar aquí. También, cuando uno va acumulando experiencias, va sabiendo en dónde no perder el tiempo, porque a veces nos obcecamos los entrenadores en algo que quizás no tiene fin, pues querer encontrarlo. Entonces ahora, eliminando esos tiempos donde son tan preciados, pues no quiero tenerlos, dando pasos mucho más con tiempo, pero seguros. ¿Cómo va a ser enfrentar al Arsenal dentro de un par de semanas? Pues muy bonito. Cada partido en la Premier es de un nivel altísimo de exigencia y de un nivel de vivencia muy emocional. Sobre todo cuando juegas en casa. Entonces, Leicester el sábado, pues este es un partido maravilloso. Luego iremos a jugar contra el City, todo lo que supone y lo que te reta un Manchester City. Y luego jugar contra el Arsenal, pues va a ser futbolistas que están triunfando, teniendo un rendimiento muy alto y que empezaron a dar pasos cuando yo estaba allí. Pues también es algo que me motiva verlo, enfrentarlo. También tuvimos una eliminatoria en todo ese proceso Villarreal-Arsenal de semifinales de Europa League, que fue muy bonito. Era sin público, porque era con la pandemia, pero que también ahí pues ya vivimos. Yo viví un enfrentamiento, ¿no? Lo que era ese Arsenal, el proceso del Arsenal. Y ahora me lo encontraré en un estado de juego muy bueno, de madurez, de consolidarse, con una entrada arteta que ha demostrado tomar decisiones de entrenador y ejecutar un trabajo en el terreno de juego progresivo donde se consolida. Y bueno, pues el ganarles lógicamente será muy difícil, pero a la vez es muy atractivo el proceso a querer hacerlo. Mister, no sé si tengo tiempo para una más y la gente ahí me deja, pero si me dejan le quiero preguntar por su balance del mercado, siendo que ha sido un mercado tan convulso en la Premier. Y después, bueno, agradecerle por estos minutos. Bueno, primero nosotros no hemos tenido necesidad de ir mucho al mercado porque el equipo estaba respondiendo. Y lo que hemos ejecutado han sido seis salidas con tres entradas. El balance es lógicamente menor, pero estamos solamente ahora centrados en la Premier League, un equipo que no compite en Europa, un equipo que en las dos copas ha quedado fuera. Tenemos a 18 partidos y tenemos una plantilla que ha demostrado, en estos tiempos que estamos, dos meses, que es competitiva y que es capaz de sacar los resultados adelante. Entonces, hemos incorporado tres futbolistas de diferentes perfiles, pero este proyecto va a querer ir añadiendo de manera segura, incorporando futbolistas que de verdad creamos que nos van a aportar algo de mejora, porque en el mercado de invierno hay muchos futbolistas, pero de verdad, si no hay necesidad, te puedes equivocar en traer algo que tampoco te mejore. Entonces, hemos traído a John Durán, un chico joven, porque creemos en su potencial y ejecutarlo aquí con la paciencia necesaria y a la vez, cuanto más rápido mejor. Tenemos a Les Molenes, un jugador que lo conocía yo del Betis, de la Liga Española, que ya tiene un rendimiento ya muy hecho y que aquí queríamos incorporarlo. Y hemos incorporado a Bertrand Traoré, un jugador que hace cuatro o cinco años estaba en el MP de Lyon y haciendo un gran trabajo en la Liga Francesa y en Europa, que también tuvo algún año cuando llegó aquí a la Aston Villa Bueno, pero que por circunstancias diversas salió cedido y que hemos querido incorporar. Darle la oportunidad de ver ese Bertrand Traoré en sus mejores condiciones. Y creo que con eso la plantilla se quedaba bien cubierta en cuanto a las necesidades de ahora. Y luego iremos añadiendo más cosas. Mister, muchísimas gracias. Gran admiración por su trabajo y gracias por estos minutos. Muchas gracias y un saludo para Estados Unidos, para MLS. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.